Guiones y guionistas, capítulo 558. Hoy vamos a ver cómo podemos utilizar el recurso narrativo conocido como Rabbit Hole o Madriguera de Conejo. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del ordinario mundo de los guionistas y el mágico arte de los guiones. Hoy volvemos con las técnicas narrativas para hablar de un recurso que puede que no conozcáis de nombre, pero que seguro que habéis visto en muchas historias infantiles, y algunas, como veremos a lo largo del podcast, no tan infantiles. Y también seguro que lo habéis leído en libros, habéis visto en películas. El nombre es Rabbit Hole o Madriguera de Conejo, como también se puede traducir. Y bueno, os voy a dar una pista de la que se trata, aunque me imagino que ya lo vais a intuir por el propio nombre. Y es que el nombre viene de la obra literaria Alicia en el País de las Maravillas. Ahora lo analizaremos con detenimiento, pero antes recordaros que existe en Internet una plataforma que es el universo de los guionistas. Está en cursosdeguion.com. ¿Y por qué le digo que es el universo de los guionistas? Porque tiene todos los recursos necesarios para aprender a escribir guiones y a convertirte en guionista, si acaso es eso lo que deseas. Y eso lo digo porque no todos los que están en la escuela, en la plataforma, quieren ser guionistas. Hay muchos que simplemente quieren aprender a escribir guiones y otros porque realmente tener conocimientos de storytelling te ayuda a contar historias en vídeos, redes sociales, newsletters. Bueno, en la actualidad uno necesita contar historias continuamente, comuniques como comuniques. Y aquí tenemos cursos para escribir cortos, largos, series, web series, documentales, cómics, pero también hay cursos de storytelling o copywriting. Ya tenemos más de 80 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas como la clase con la que terminamos el curso de inglés para guionistas. Ya es la última lección del curso y nos vamos a centrar a hablar sobre networking para guionistas. Vamos a ver sitios y eventos donde los guionistas pueden hacer networking y por otro lado con consejos para hacer networking, todo esto en inglés. Y hablando de inglés, bueno, este recurso, como os decía al principio, el nombre con el que se le conoce en inglés es Rabbit Hole y en castellano, Madriguera de Conejo, que sería la traducción. Y básicamente es un recurso que sirve como elemento disparador de la trama, abriendo un nuevo y mágico mundo para el protagonista. Este recurso narrativo supone una ruptura en la aburrida vida normalmente de los protagonistas cuando están en su mundo ordinario al principio de estas narraciones y lo que hacen es que se adentre en un terreno desconocido, peligroso, donde vive aventuras fantásticas antes de escapar y poder regresar seguro a su hogar. Pero vamos primero al origen de este recurso. Y bueno, os voy a dar una cita sacada del diario de Lewis Carroll. Decía así, Recuerdo claramente que empecé metiendo a mi heroína por una madriguera de conejo sin la menor idea de lo que iba a suceder después. Esto lo escribió en su diario Lewis Carroll, pero bueno, vamos a recordarle el inicio de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, más conocido como Alicia en el País de las Maravillas, para que visualicemos un poco en lo que se convierte este recurso. Dice así, Capítulo 1, en la madriguera del conejo. Alicia empezaba a estar muy cansada de permanecer junto a su hermana en la orilla del río y de no hacer nada. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no traía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos? Así que estaba deliberando en su interior lo mejor que podía, ya que el día caluroso la hacía sentirse muy soñoliente y atontada, si el placer de trenzar una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada de particular en aquello. Tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo, Dios mío, Dios mío, voy a llegar demasiado tarde. Cuando pensó en ello más tarde, se le ocurrió que debía haberle extrañado una cosa así. Sin embargo, en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y luego reanudó apresuradamente la marcha. Alicia se levantó de un salto porque comprendió de golpe a que ella nunca había visto un conejo con chaleco, ni con reloj que sacarse de él. Y ardiendo de curiosidad, se puso a correr tras el conejo, justo a tiempo de ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Un instante después, se coló a Alicia también, sin pararse a pensar cómo saldría. Bueno, este es el inicio de Alicia en el País de las Maravillas, un inicio mítico que, si lo habéis leído alguna vez o visto la película, bueno, pues vemos cómo que, a partir de estas palabras, Alicia se sumerge en un pozo y entra a un mundo maravilloso poblado de locos personajes. Este pozo no es nada más y nada menos que la entrada al País de las Maravillas. En cada capítulo, la protagonista, a partir de ahí, se va a enfrentar a situaciones que ni en el mejor de los sueños son posibles de imaginar. Y situaciones como casi ahogarse en su propio mar de lágrimas, correr una carrera en círculos, jugar al croquet con un flamenco como palo y erizos vivos como pelotas, ser parte de un juicio que parece no tener razón de ser... Ese mundo subterráneo es un territorio sin leyes y normas, donde todo es posible. Bueno, este recurso, ¿no?, le hemos visto cómo surge de Alicia, ¿no?, pero se utiliza en narraciones de distintos medios para introducir a estos personajes a un mundo fantástico. Hay libros, ¿no?, como ya hemos visto el de Alicia, pero hay otros muy famosos como el de Charlie y la fábrica de chocolate, como Coraline, como las crónicas de Narnia, como el mago de Oz, o la historia interminable, ¿no?, esa mítica historia interminable de Michael Ende, donde los protagonistas inician este viaje a un mundo mágico a través de cruzar este umbral, ¿no? Pero no solamente estamos hablando de este tipo de historias de cuentos infantiles, sino también lo podemos encontrar, este recurso, en muchas películas, como Matrix, como Señor Malkovich, El laberinto del fauno, Tron, o Dentro del laberinto. Y no solamente libros o películas, ¿no?, también lo podemos encontrar, por ejemplo, en el juego de rol, Heroin, que este juego es súper famoso, y es un juego de mesa que no tiene reglas de combate, como otros juegos de rol más conocidos, sino que está diseñado para recrear las narraciones de estos libros de cuentos que te contaba, donde se utiliza el Rabbit Hole, ¿no?, este mundo de madrigueras como Dentro del laberinto, El mago de Oz, ¿no?, Alicia, que te contaba, o Las crónicas de Narnia. Al comienzo, por ejemplo, de este juego de rol, uno de los jugadores asume el papel de la heroína del mismo nombre, que es una niña valiente, atrapada en un mundo de fantasía y magia, mientras que los demás miembros de este juego de rol interpretan a los extravagantes compañeros. Y juntos se disponen a encontrar una manera en la que ella regrese a casa y en el camino, derrotar a algunos malvados que asolan a la tierra mágica, que está controlada por el narrador. Bueno, ya en este juego de rol, te lo cuento también un poquito para que vayamos viendo los distintos elementos de este recurso, que luego analizaré más adelante. como esta puerta de entrada, este mundo mágico y este viaje de ida y vuelta, ¿no?, que la narración siempre te saca de este mundo ordinario, pero después, más adelante, una vez que pasas todas las aventuras, te vuelve a llevar al mundo ordinario. Os he hablado de literatura, de películas, de juegos de rol, pero también se utiliza este recurso en los juegos de realidad alternativa, ¿no?, los ARG, Alternative Reality Game, que utilizan este tipo de puertas especiales para comunicar al mundo real con el mundo de la fantasía. Bueno, hay algunos de estos juegos de realidad alternativa que emplean exclusivamente medios digitales, es decir, sitios web, multimedia, e-mails, pero hay otros que interaccionan con el mundo físico. Ahí, bueno, hay juegos donde hay miles de participantes, ¿no?, que están intentando ahí, pues, desentramar esta trama y resolver los enigmas, pero luego hay otros en los que un grupo reducido se convierte en protagonista de una historia que se ha diseñado a su medida. Pero sí que es verdad que en este tipo de juegos se suele mezclar una dosis de ficción con realidad y casi todos de estos tienen una puerta de entrada al juego que, bueno, suele ser más o menos evidente o más o menos accesible para la gente que quiera jugar a esto. Y aquí, dentro del argot de este medio, sí que se suele conocer a la puerta de entrada a este mundo como rabbit hole o madriguera de conejo. Bueno, una vez entendido más o menos el concepto de rabbit hole o madriguera de conejo, vamos a ver cómo podemos utilizarlas en nuestras historias. Y para eso tenemos que pensar dónde es el mundo ordinario, dónde está nuestra protagonista, dónde están nuestros protagonistas, cuál es el mundo mágico al cual se va a trasladar, ¿no?, y cuál va a ser esta puerta por la cual vamos a acceder a este mundo mágico. Y, por último, tenemos que ver cuál va a ser la estructura de este viaje de ida y de regreso. Lo primero de todo es la puerta al mundo mágico. Esta puerta al mundo mágico ha ido evolucionando, ¿no?, a través de muchas adaptaciones de la historia de Alicia, ¿no?, en adaptaciones más o menos figuradas, más o menos literales. Pero, bueno, como hemos visto al inicio de este podcast, suele ser una madriguera de conejo y estas adaptaciones suelen tener esa forma como de agujero, ¿no?, que te lleva a un oscuro túnel. Este recurso, por ejemplo, se ha utilizado en muchas películas de estudio Ghibli. Por ejemplo, no sé si recordáis, en Mi vecino Totoro. Bueno, pues ahí la protagonista, May, conoce a Totoro y lo conoce después de seguir a una pequeña criatura blanca, ¿no?, otra vez tenemos aquí al conejo, porque, de hecho, se parece a un conejo, a través de un túnel. O, por ejemplo, en El viaje de Chihiro, la joven protagonista también atraviesa un túnel largo y oscuro hacia ese mundo de los espíritus y su familia también, ¿no? O sea, ese concepto de túnel oscuro que te lleva de un sitio a otro. En la novela Coraline, que también tiene una adaptación cinematográfica, la protagonista Coraline, atraviesa aquí, en este caso, una puerta misteriosa en el salón y eso es lo que les lleva a esa versión alternativa de su casa, poblada con versiones alternativas de las personas que viven allí, que, bueno, al principio es como muy bonito, ¿no?, de repente en esa casa con los padres con los que se lleva fatal, de repente aquí son gente maravillosa, pero, bueno, todos sabemos que estas historias suelen ser demasiado buenas para ser verdad. En algunas de las historias, tras esta puerta de entrada, además de un túnel, ¿no?, se puede encontrar luego un laberinto que dificulte el viaje. Vemos un ejemplo en la película Labyrinth, dentro del laberinto, que se llamó en España, pues aquí la protagonista, Sara, queda atrapada en una mazmorra que no es más que una parte del largo camino confinado que es el propio laberinto. O, por ejemplo, otra película, El laberinto del fauno, ¿no?, y a Ofelia, su protagonista, también, bueno, vemos en la película cómo experimenta este fenómeno. Y ella se encuentra con el fauno al fondo de un pozo, al final de un laberinto, y después se arrastra por el barro debajo de un árbol y se encuentra con el hombre pálido, ¿no?, debajo del piso de un dormitorio. Otra vez, ¿no?, esa parte subterránea, ese laberinto, esa especie como de túnel, una versión muy distinta, porque, bueno, no siempre está en el mundo del subsuelo y no siempre es un túnel, pero aquí, aunque os voy a hablar de una versión muy distinta, sí que hay algo que, aunque sea de una forma visual o metafórica, está relacionado, ¿no? Me refiero a Dorothy, Dorothy en El mago de O. Y, claro, ella no atraviesa un agujero, ella aparece un tornado, ¿no?, y se la lleva y luego es la que la deja caer en off. Pero si nos ponemos a verlo de una forma figurado, ese tornado tiene una especie también como de estructura hueca, es como una especie de agujero, ¿no? En este caso lo que hace es eso, llevarse a Dorothy volándolo hacia este mundo nuevo. Y me gustaría también recordaros una historia que no tiene nada que ver con estos cuentos infantiles, solamente sería la estructura, pero que también se utiliza este recurso de la madriguera, me refiero a la película de esquita por Charlie Kaufman, como ser John Malkovich, Bill John Malkovich. No sé si recordáis, el protagonista, bueno, tiene primero esa oficina súper rara, ¿no?, en ese piso siete y medio, que ya te está llevando a un mundo como muy extraño, ¿no?, un mundo no naturalista, bueno, pues ahí dentro de esa oficina extraña, de repente mueve el archivador de la oficina y aparece un agujero escondido. Otra vez este agujero, ¿no?, este agujero que te lleva a este mundo mágico, que en esta película surrealista, ¿no?, escrita por Kaufman, a lo que le lleva es a meterse dentro de la cabeza de John Malkovich. Sí, alucinante, ¿no? Bueno, pues ese es el mundo mágico, meterse dentro de la cabeza del actor John Malkovich y en el cual, bueno, pues se tira 15 minutos viendo la vida a través de los ojos del actor John Malkovich. Y, bueno, este mundo mágico son sesiones cortas de 15 minutos que acaban con que el protagonista de la película cae a una autopista de peaje ahí en Nueva Jersey. Claro, aquí no es un viaje, un viaje largo, ¿no?, que acaba al final de la historia, sino aquí son pequeños viajes de 15 minutos. Y como podemos comprobar en esta película, en como es John Malkovich, la puerta de entrada al mundo mágico no tiene por qué coincidir con la puerta de regreso al mundo ordinario. Hay veces que sí, que por la misma puerta que se entra se sale. Lo que pasa es que normalmente se encuentra la puerta de salida cuando el personaje ha aprendido algo a lo largo de las aventuras que vive en el mundo mágico. Luego, bueno, este tipo de historias también lo podríamos relacionar con el viaje del héroe, cómo ese cruce del umbral les lleva a ese mundo especial donde viven las aventuras y luego, bueno, vuelven otra vez al mundo ordinario. El segundo de los elementos sería el mundo mágico. Estas historias que usan este recurso suelen tener un carácter fantástico o si no fantástico, surrealista, ¿no?, como hemos visto en el de Malkovich. Y estas historias se encuentran entre dos mundos. Ese mundo ordinario al que pertenecen los personajes antes de cruzar el umbral y el mundo mágico que representa esa madriguera del conejo donde te suceden las extrañas aventuras. En este mundo mágico nuestros protagonistas se suelen arrastrar por túneles, bajar bajo tierra y quedar atrapados muchas veces en espacios reducidos, como vimos cuando hablábamos de la puerta, ¿no? Claro, aquí la puerta de entrada suele estar en el mundo real, pero siempre al otro lado está un mundo fantástico, un mundo que en alguna de estas narraciones se puede asociar a sueños, a mundos horíricos, pero hay otras donde ese mundo fantástico se puede asociar a viajes chamánicos, viajes chamánicos donde hay sustancias alucinógenas, tanto en viajes chamánicos de forma antigua, ancestral, como unas misiones más modernas, que serían, bueno, básicamente tomar drogas. Vemos un ejemplo de este cruce a una especie de madriguera de conejos bastante sordida en la película Transpointing. No sé si recordáis, hay una escena súper potente, ¿no?, que impacta siempre mucho cuando la primera vez que se ve, donde el protagonista, Renton, se mete dentro de un baño súper sucio de Edimburgo y ahí el tipo dentro de su viaje alucinógeno se mete dentro del váter y empieza a nadar ahí bajo el agua. Claro, todo esto obviamente pasa bajo un estado de alucinación de drogas, pero no deja de ser este recurso de rabbit hole o madriguera de conejo. Y normalmente este mundo mágico suele estar poblado por personajes extravagantes, misteriosos, divertidos... Bueno, voy a recordar un poquito a los que se encuentra Alicia en su viaje por las maravillas por no hablar de todos los ejemplos de todas las películas que ya os he mencionado, ¿no? Aquí, por ejemplo, Alicia habla divertidamente con varios animales, con una oruga azul que fuma en una pipa de agua, con un gato cuya sonrisa permanece incluso cuando ya se ha marchado, con una liebre y un sombrerero que viven eternamente en la hora del té, con naipes jardineros que pintan flores, con una duquesa que lo único que quiere es jugar con la reina o con la reina que solo se le ocurre decir que le corten la cabeza. Personajes totalmente imaginativos y eso producto casi más de un sueño, de una ensoñación, de una alucinación. Luego, la tercera parte de este recurso es el viaje y el regreso y esto tiene que ver con la trama. Claro, aquí si analizamos esta trama que suelen tener la mayoría de este tipo de historias, podemos asociarla a los que Christopher Booker definió como el viaje y el regreso. Esto ya lo analicé en un podcast anterior, os dejo aquí el enlace en el que analizaba las siete tramas de Christopher Booker y es una trama muy utilizada en relatos infantiles, aunque también se puede utilizar en algunas historias de adultos como Matrix o como este John Malcovich como vivos. En esta trama, el héroe o heroína viaja fuera de su mundo y se adentra en un terreno desconocido y peligroso antes de lograr escapar para poder regresar seguro a su hogar. El héroe entra en esta tierra mágica que sigue unas leyes diferentes a nuestro mundo. Esto es importante, tiene una lógica totalmente distinta. Ahí, bueno, pues las va explorando con alegría, con felicidad, hasta que se topa con el lado más oscuro de esta nueva realidad y vive todo un proceso de evolución y transformación hasta que supera la situación o escapa y finalmente regresa a casa siendo alguien más maduro que cuando partió. Ese lado oscuro del que os hablaba en Coraline, que también puede ser incluso en los propios piratas de Peter Pan. El héroe generalmente en estas historias no suele traer al mundo del viaje nada más que el crecimiento personal. Bueno, nada más y nada menos que el crecimiento personal. Y como os decía antes, el mundo mágico no se suele ajustar a la lógica del mundo real. De hecho, debido a que el héroe no puede confiar en esta lógica como guía, tiene que usar la intuición, un buen corazón y esa capacidad de adquirir aliados. Según Christopher Booker, esta trama tiene cinco etapas. Os las recuerdo. En la etapa de anticipación, vemos al protagonista aburrido, curioso, impulsivo, muchas veces inconsciente de la verdadera naturaleza del mundo porque es joven, porque es inmaduro, muchas veces de hecho suelen ser niños o niñas y en un momento dado toma conciencia de otra realidad alternativa, cae o pasa por un portal o pasaízo mágico a otro mundo. La segunda etapa es el sueño-fascinación en el que explora este mundo extraño donde todo es fascinante y excitante, donde nunca se siente del todo a gusto. La tercera etapa es la frustración, el ambiente comienza a volverse oscuro y amenazador y una sombra empieza a hacer notar su presencia y el protagonista se siente atrapado. La cuarta etapa es la pesadilla, la sombra se muestra con todo su poder y se revela en contra de nuestro héroe que parece condenado. Y la última etapa, justo cuando aparece que todo va a acabar mal, el protagonista escapa de forma dramática hacia su mundo original habiendo crecido como persona. Y así, recordando estas cinco etapas de la trama de viaje y retorno, terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!